El gimnasio de boxeo Desde que pisé un gimnasio de boxeo siempre han sido puras bendiciones para mi carrera. He ganado, he perdido, me han noqueado en una ocasión y creo que fue muy difícil para mí. Yo esperaba o pensé en el retiro porque realmente me ha costado mucho el estar aquí. El gimnasio de boxeo Arely Bucinho es una persona dedicada pero yo creo que más que todo soy muy persistente. Seguimos trabajando y por algo estoy aquí. Siempre voy por más, no me gusta quedarme. Y vengo a ser, pues ahora sí como quien dices, una pelea explosiva como las que siempre me han distinguido. ¡Ahora sí Arely se prende! ¡El barco! ¡Vuelta a sacar de manera lateral! ¡Ay! Gracias por ver el video.